El día de hoy les tengo un video de pronunciación. ¿No te gustaría que tu inglés se escuche más gringo cuando hablas? Pues quédate conmigo, vamos a empezar en caliente. Bueno, pues a lo que te truje, chencha. Esto a continuación no es un sonido, pero es importantísimo. Y también va a cambiar la manera en la que hablas inglés, te lo prometo. Confía en mí. Y es donde va el golpe de voz en una palabra. Aquí te voy a dar estos ejemplos. Te los voy a decir en español para que yo te pueda explicar el efecto y cómo te perjudica cuando lo dices en inglés. Aquí tengo tazón, como una taza grande. Máquina, palabra. Las que no tienen el tilde escrito, tú ya sabes, porque si se habla en español ya sabes dónde va el golpe de voz. Pero escucha, te voy a decir esto. Imagínate qué gracioso se escucharía un extranjero. Vamos a usar a un norteamericano, un gringo que está aprendiendo a hablar español y va a Cancún o va a Puerto Vallarta, no sé. Y quiere practicar su español y te dice algo. Oye, ¿no tienes un tazón? Y tú dices, ¿un qué? Un tazón, necesito un tazón. Entonces, no sé qué es un tazón. Y te lo muestra. Oh, un tazón. ¿A poco no parece que te está diciendo otra palabra? Otro ejemplo, ¿qué te haces un talón? Oh, me duele mucho mi talón. ¿Mi qué? Mi talón. Me duele mucho mi talón. Oh, tu talón. Solamente con cambiar el golpe de voz parece magia. Parece otra palabra. Aquí te tengo esa que escribí. Esas son varias palabras y te va a volar los calcetines de risa. Imagínate que ese gringo diga, ¿cómo se dice esta palabra? ¿Qué? ¿Cómo se dice esta palabra? ¿Cómo se dice esta palabra? Parece que te está hablando en otro idioma. Porque le está poniendo el golpe de voz. Está por todos lados. Y lo estaría diciendo mal. Escucha esta. Que te pregunten, ¿dónde está el baño? Perdóname, ¿lo dices otra vez? A lo mejor se lo está leyendo. A lo mejor se lo escribieron para que pueda decirlo cuando sea hablando con la gente. ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? Pero ¿dónde está cómo se dice esta palabra? Parece que están hablando en otro idioma. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que tienes que hacer todo lo posible de no escucharte así. Cuando aprendas una palabra tienes que aprender las S. Tienes que aprender las R. Tienes que aprender la TH. Tienes que aprender todos esos sonidos. Y aparte de eso, tienes que recordar dónde. Cuando te aprendiste esa palabra, tienes que aprender el golpe de voz donde está. Cuando la gente dice, oh, yo aprendo 100 palabras al día. Qué bueno que se puede aprender 100 palabras al día. Pero si lo estás haciendo a la carrera, no le vas a estar poniendo atención a todas esas cosas. Yo prefiero aprender 5 palabras diarias, pero lo voy a decir lo mejor posible. Que se escuche bien chévere cuando lo digo. Entonces, al contrario, si la persona no está poniendo atención a las R y a las S y a las vocales y a las consonantes y a las TH y todo eso. Y aparte de eso, encima de eso, se aprende la palabra y le ponen el golpe de voz donde no va. Se va a escuchar horrible. Lo triste es que muchas personas piensan que están hablando inglés porque lo están leyendo tal como está escrito. Y luego se enojan porque dicen, ese gringo, qué tonto es ese, lo estoy diciendo en inglés y ni así me entiende. Esa es una de las razones por las cuales no te entienden. Y es muy importante que lo tomes en serio y que empieces a tomar en cuenta la importancia de esos sonidos. Entonces, aquí te tengo un ejemplo que usé hace mucho tiempo, es material. Mucha gente dice material, material. Y es material, material. Categoría, hay gente que van a decir a lo mejor category, o a lo mejor van a decir category. Y es category, al principio, category. Entrance, hay gente que diría entrance. Consistent, es ser constante. Consistent, he escuchado que la gente diga consistent. Cuando aprendas una palabra nueva, no se te olvide dónde va el golpe de voz. Ok, si te detienes aquí, ya no ves nada más desde el video, ya aprendiste un montón de cosas que te van a cambiar la vida cuando hablas inglés. Pero te tengo más. Ahora vamos a hablar de verbos. Verbos son muy importantes y tengo un montón de videos de verbos. Cuando una persona está aprendiendo inglés, lo primero que aprendes en un verbo es lo dices en presente. Quieres decir comer. Y dices, oye, ¿cómo se dice comer? Oh, se dice así, se dice y. Oye, Daniel, ¿cómo se dice correr? Se dice run. Oh, ok. Casi todo te lo vas a aprender en el momento de necesidad, te lo aprendes todo en presente. Y cuando es hora más adelante de hacer una conversación con alguien y quieres decir que corriste, que vas a correr, o comiste, vas a comer. La gente se enreda y lo dicen todo en presente. Y se escucha algo así. Escucha que te lo voy a decir en español para que veas qué gracioso se escucharía. Y nada más imagínate el equivalente en inglés. Yo correr mucho ayer. Yo correr mucho ayer. O yo voy a corro mañana temprano. ¿Vas aquí? Sí, yo voy a corro mañana temprano. Yo como tamales ayer. Muy buenos. O yo comer tamales para la cena esta noche. Si hablas así en inglés, te vas a escuchar como Tarzán. ¿Te van a entender? Claro que sí te van a entender. Yo creo que te van a entender. Pero, ¿quieres hablar así? Yo no. Tengo un montón de videos de verbos. Voy a dejar unos links aquí abajo para que los vayas a ver. Vamos a ver una serie de sonidos y cosas que te van a ayudar a mejorar tu pronunciación. La primera es la letra R. Es muy importante que domines el sonido de la letra R. Que dejes de decirlo como lo decimos en español. Y conforme vaya pasando la clase, vas a abrir tus ojos y vas a abrir tus oídos a lo que estoy diciendo. La letra R se escucha diferente en inglés. El ejercicio y la técnica que tengo para ti es que uses un poquito de agua. Un poquito de agua. Ya se los dije en otro video, pero está antiguo. Creo que eso es un poquito de agua en tu boca. Si tú dices ferrocarril. Es fácil, ¿verdad? Ferrocarril. Si dices rufles. Y otras palabras que tienen la letra R. Se te hace fácil. Pero si tú pones un poquito de agua y tratas de decirlo. Se va a escuchar diferente. Se va a escuchar más como se dice en inglés. Entonces, esa es una técnica muy buena que quiero que uses para que se escuchen tus letras. Cuando dices, por ejemplo, palabras como race. Race puede ser una carrera de carros. A car race. Car tiene la R. Radio. Radio. Rain. Ready. Esa R se tiene que escuchar. Y se va a escuchar más bien en otro inglés. El otro sonido que es súper importante que domines es el sonido de la T-H. Muchas palabras contienen las letras T-H. Y se escucha como tienes que poner la lengua entre los dientes. Yo cuando empecé lo decía como una F. Para mí se escuchaba como una F. Cuando decían nada, decía nothing. Hay gente que solamente dicen la T. Porque no saben cómo hacer el sonido. A veces la gente me dice, Daniel, qué bien hablas inglés. ¿Cómo me gustaría hablar inglés como tú? ¿De qué sirve aprender un montón de vocabulario en inglés si no lo dices bien? La pronunciación es muy importante. Por eso les voy a recomendar Elsa Speak. Elsa Speak es una aplicación muy especial que te señala con precisión tus errores de pronunciación. Aparte de eso, te da una calificación no solamente de tu pronunciación, pero también de tu fluidez y tu entonación en comparación a un nativo hablante. No existe otra aplicación así. Esa es la primera de este tipo. Contiene 40 temas diferentes. Temas reales de comida, de trabajo, viajando. Lo que más me gusta de esta aplicación es que se concentra mucho en pronunciación. A ver si no me corren de aquí. Les voy a mostrar cómo funciona rápidamente. Les voy a dar un pequeño ejemplo. Les voy a decir mal primero. Feliz Día de las Madres Me dijo todas las cosas, todas las letras que dije mal. Si hago esto, le hago clic aquí a la palabra. Me muestra todos los errores y cómo puedo corregirlo. Ahora le voy a decir bien. Feliz Día de las Madres Excelente. Hablas 98% como un nativo speaker. Vamos a ver una más. Lo voy a decir mal. Leave Two Beers 40% Ahora lo voy a decir bien. Leftovers 99% 99% Para que aproveches aquí te tengo dos links aquí abajo en la descripción del video. Uno es para que recibas 7 días gratis y te enamores de la aplicación. El otro es para que recibas 40% de descuento si lo ordenas por todo el año. O 85% de por vida. De por vida. Si realmente quieres mejorar tu pronunciación, esta aplicación es para ti. Y yo no les voy a recomendar algo si no creo en ello. Aquí les voy a decir esos ejemplos. Se los voy a decir mal primero. Aquí lo voy a tener en la pantalla escrito bien, pero lo voy a decir mal a propósito. Da, mucha gente lo voy a decir como si fuera una de. Nothing, o a veces dicen nothing. This, o una de. These, estos. El primero es esto, el otro es estos. That, mucha gente lo dice con una de. That. Y day, también lo dice como una de, como si estuvieran diciendo día. ¿Cuántas veces no vas a usar esas palabras? ¿Cuántas veces al día? Quiero que te pongas a pensar en la importancia, porque tantas palabras tienen ese sonido. ¿Cuántas veces al día vas a decir esto? Eso. Ellos. They, ellos. Nada. ¿Qué estás haciendo? No, no estoy haciendo nada. Y el artículo, el artículo the. ¿Cuántas veces no lo vas a usar al día? Muchas veces, si estás en un lugar donde se habla inglés, lo vas a decir todo el tiempo. Esas palabras son extremadamente usadas para estarlas diciendo mal todos los días. La manera correcta sería el artículo the, nothing, this, these, that, they. Es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es poner la lengua entre los dientes. Entonces, th, 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 y hazlo todo el día hasta que se acostumbre y condiciones tu mente. Así como los españoles dicen las zapatillas, el cielo es igual, es el mismo sonido. Y rápidamente aprovecho la oportunidad para mencionar que el artículo the también se escucha the. ¿Y por qué? Y eso depende del sonido con el cual empieza la palabra que sigue. Un ejemplo muy simple sería apple. The apple. La manzana. No dirías the apple porque es como a-a. Vas a decir the apple. Entonces, para que no choquen esos sonidos. Para que no haya una redundancia de sonidos. Puedes cambiar la manera en la que hablas inglés de una manera increíble. Solamente con consonantes simples como la B. La famosa B. Se confunde mucho con la D de Víctor. Aunque se parezca mucho a lo que tú quieres decir, no es lo mismo. La gente se da cuenta que lo dijiste mal. Aquí les voy a dar unos ejemplos muy sencillos. El primero es tener. Se los voy a decir en español y luego se los voy a decir en inglés. Tener. El número 5. Aspiradora. Y mucho o muy. Mucha gente. Lo escucho todo el tiempo. Y a lo mejor tú lo haces y no te das cuenta. Pero mucha gente, en lugar de decir tener, dicen hab. Hab. Con una B de bueno. Cinco dicen five. Una aspiradora dicen vacuum. I'm going to vacuum the floor. Y también mucho, mucha gente dice very. Very, very good. Hace poquito fui a comprar un café y escuché que unas personas lo están diciendo. Creo que es algo que como hispanos vamos a hacer. Entonces, la manera correcta sería half. Half. Five. Vacuum. Very. Eso es muy, lo único que tienes que hacer. ¿Es difícil? ¿Es difícil lo que acabo de decir? No, es absolutamente fácil. Lo único que tienes que hacer es no decir ve cuando es una ve pequeña. Lo único que tienes que hacer es lo mismo. Tienes que condicionar tu mente y decirlo una y otra y otra vez. Half. 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 Dilo hasta que te fastidies. Five. 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 Vacuum. Cada vez que veas una palabra así, repítela como debe de ser. Otro sonido que te voy a mostrar que al amor estás diciendo mal. Y que yo lo hacía mal. Y que va a mejorar tu pronunciación de una manera increíble es cuando pronuncias palabras que empiezan con una S y luego sigue con una consonante. Por ejemplo, aquí los voy a poner en español. Perdón, en inglés, pero te lo voy a decir en español. Detente. Alto. Empezar algo. Espacio. Araña. Mucha gente dice stop. Stop. Lo escucho todo el tiempo. No digas la E. No existe una E. Es un pequeño sonido. Es una pequeña diferencia, pero lo estás diciendo mal. Start. Mucha gente dice start. Space. Space. Cuando dices space, se entiende el error porque cuando lo decimos en español es espacio. Entonces, uno, tu cerebro está haciendo el mejor trabajo posible ayudándote a hablar. Y dices, no estás pensando y dices space. Y la otra es spider. Spider. ¿Cómo se corrige eso? Muy fácil. Lo único que tienes que hacer es ssss. No digas la E. No existe una E. Tienes que recordar. Esas palabras no tienen una E. Entonces, tienes que recordarlo y decir ssss. Y luego el resto de la palabra. Stop. Start. Space. Spider. Una vez más lo voy a preguntar. ¿Es difícil lo que te estoy diciendo? No. Es lo más fácil del mundo. Pero se trata de los pequeños. Es acerca de todos los pequeños detalles. Y cuando tú pones atención a todas esas cosas. Cuando estás hablando. Y pones atención. En conjunto. Tu inglés empieza a escuchar mejor. Porque empiezas a decir esos sonidos. Y los recuerdas y lo empiezas a hacer mejor. Bueno, eso es todo. Y nos vemos en la clase que sigue. No falten.